Hola, buenos días a todos. Principalmente dar las gracias al colegio por invitarnos a participar en estas jornadas y a vosotros por asistir a estas ponencias. Me presento, soy Arejo García, responsable de ventas de la marca Hermes 10 Ventanas. Él es mi compañero Pablo Rodríguez, responsable del Departamento Técnico y Desarrollo de Productos. Bueno, vamos a dividir la ponencia en cuatro puntos. Principalmente, bueno, queremos presentaros lo que es la empresa, la marca Hermes 10, es la marca con la que comercializa las ventanas de PVC, la empresa Emporogrupo Industrial, que está en limpias. Si hablamos un poco de números, actualmente estamos fabricando unas mil ventanas al día y, bueno, el año pasado acabamos en torno a las 300.000 unidades fabricadas y enviadas. Para ello, contamos con una planta de 20.000 metros cuadrados, dotada con la última tecnología en maquinaria, y actualmente estamos poniendo en marcha ya otro centro productivo en Toledo, con unos 40.000 metros cuadrados que nos va a servir, aparte de para producción de ventana de PVC, también para vidrio cámara y también nos va a servir como almacén de producto terminado. Dentro de lo que es la maquinaria que estamos hablando de alta tecnología, tenemos cuatro centros de corte con capacidad para cortar, para fabricar 1.500 ventanas al día, con lo cual todavía aún tenemos más capacidad en nuestro centro productivo de aquí de Cantabria, con 10 centros de corte, los 10 de soldado y de limpieza, que confluyen en 9 líneas de fabricación. Esas 9 líneas, dependiendo de los tipos de producto que sean, practicables, correderas, productos especiales y los distintos complementos que lleve, pues cada una de las líneas va llegando los cuadros que vamos soldando y limpiando. Todo esto, estas 1.000 ventanas diarias, estas 300.000 ventanas que distribuimos a lo largo del año, contamos con varias delegaciones en toda España, en Vizcaya, en Cáceres y en Sevilla. Algunas son delegaciones con almacén, en Valladolid, en Levante, en Cáceres, en Sevilla. Y luego, contamos también con 30 distribuidores oficiales de la marca Hermediez. Entre ellos, hoy nos acompaña el principal distribuidor, que es el distribuidor oficial de aquí de Cantabria, que seguramente conoceréis, que es Ventanas Cajigas House, le agradecemos de aquí su presencia. Y hasta más de 100 puntos de venta distribuidos en toda la península ibérica. Bueno, lo que ofrecemos aparte de la fabricación de ventanas, bueno, tenemos varios departamentos dentro de lo que es la estructura, bueno, pues especialistas en BIM, en termografía, que os puede interesar, especialistas en instalaciones eficientes o PASI, varias personas, Tradesperson y Designer dentro de la empresa. Y, bueno, Pablo Rodríguez como miembro de la plataforma PEP, que también nos da formación y también nos ayuda dentro de lo que es la formación al resto de nuestros distribuidores. Todo esto en cuanto a... para que conozcáis un poco la empresa y, sobre todo, también, algunos de vosotros ya nos habéis visitado y, bueno, estáis invitados todos que nos podáis visitar. Sobre todo, haremos una invitación a través del colegio para que podáis ver nuestro nuevo showroom con productos nuevos, bastante novedosos, que será a partir del mes de mayo o junio. Vale, ahora vamos a ver los puntos de la parte técnica. Dentro del primer punto queríamos ver un poco las características de una ventana eficiente según la zona climática. Como ya sabéis, según código técnico, según la zona climática donde estemos, o según la altitud, digamos, a la que nos encontremos, pues tenemos unos requisitos de código técnico que, más o menos, de Madrid hacia arriba, en el norte, estamos en zonas climáticas C, D o E. Esto nos indica que tenemos que tener unas ventanas con transmitancia de 1,8 máxima. Estos valores que cambiaron el código técnico son mucho más restrictivos que los valores que teníamos hace unos años. Luego, en lo referente a la permanencia al aire, también nos encontramos que tenemos una permanencia al aire de clase 3, lo que significa que necesitamos que las ventanas funcionen muy bien para evitar infiltraciones y, con esto, pues, un poco tendemos a utilizar sistemas herméticos e ir un poco, pues, quitando del mercado todas esas ventanas correderas que tenemos que tenían muchas infiltraciones. Dentro de la gama de producto que tenemos, nosotros, aunque fabricamos también ventanas de aluminio, nuestra fábrica está preparada para fabricar, sobre todo, ventana de PVC. 95% de lo que hacemos es PVC y el restante es aluminio. El aluminio lo utilizamos, sobre todo, pues, para alguna obra puntual y luego también, pues, bueno, para dar servicio a los distribuidores que necesitan ventanas de aluminio también se las servimos, pero nuestro potencial, digamos, lo que tenemos la fábrica preparada es para ventana de PVC. Dentro de la parte de PVC hay tres sistemas practicable. Tenemos el sistema de 70, el sistema de 76 y el sistema de 82. El número significa la sección en milímetros de la carpintería. El sistema de 70 es el sistema más sencillo, es un sistema de doble junta con una transmitancia de 1,3, o sea, que el valor de transmitancia ya es un valor muy bueno. El siguiente sistema, que es el sistema por defecto, el que trabajamos, digamos, por defecto, es un sistema de 76, es un sistema de triple junta con una transmitancia de 1,1 de perfil y está certificado para Passive House. Con este sistema ya nos permite meter vidrio triple y podemos meter espesores de vidrio de hasta 48 milímetros ya. Y el tercer sistema es un sistema de 82 milímetros, también es un sistema de triple junta, también está certificado para Passive House, nos permite meter ya cristalamientos muy grandes y la transmitancia térmica del perfil es de 1,0. Habitualmente, en nuestro mercado, con la ventana de 70 y 76 es suficiente. La ventana de 82, al final, la estamos metiendo en proyectos que quieren muy buenas prestaciones o que son viviendas Passive, que quieren un sistema tope gama y es donde se está metiendo. Pero, habitualmente, con el sistema de 76, que es el que va por defecto, y el sistema de 70, para nuestro mercado y para cumplir ese 1,8 que hablamos anteriormente, es suficiente. Luego, también, queremos hablar de los grandes huecos. Cada día, sobre todo en casas unifamiliares, se tiende a ventanas de grandes dimensiones y tenemos, sobre todo, dos sistemas, que son los que más utilizamos. El sistema de paralela es un sistema que utiliza perfiles de ventana practicable y lo que nos permite tener es una ventana con apertura deslizante, pero que es hermética. No es la corredera tradicional, sino que es una ventana deslizante, pero hermética. Dispone de unos carriles superiores e inferiores que tienen unos hidráulicos que lo que nos permite es, cuando lanzamos la ventana para cerrar, esos hidráulicos posicionan la ventana en posición de cerrado y luego ya simplemente tenemos que cerrar la manilla o abrirla como si fuera una ventana normal. Pero funciona muy bien para pasos de jardín, para zonas de restaurantes, hoteles, se utiliza mucho. Y luego tenemos la elevadora, que es un sistema que es para grandes huecos en los que aquí ya sí que podemos hacer las dimensiones que queramos, 5 metros, 6 metros o hasta más. Está disponible en dos hojas móviles, que podrías mover las dos hojas independientemente. Luego también la que más se utiliza por defecto es la que veis en la fotografía, esta de la izquierda, que sería una parte fija y una hoja móvil. Dentro de este sistema veis que el dibujo está partido en dos, se pone Motion Max o Motion. ¿Eso qué significa? Que cuando hacemos el sistema de hoja móvil con parte fija podemos hacer que la parte fija tenga un perfil más estrechito para dar más superficie de vidrio. Con lo que usaríamos es tener eso, más luminosidad. En la sección de la izquierda pequeñita sería la sección de la elevadora con la hoja Max y la otra sería la tradicional. Aparte de estos sistemas que comentaba Pablo, tenemos algún otro sistema menos habitual como pivotantes o plegables que también fabricamos en nuestra planta de limpias y que por volumen no tiene mucha representación dentro de nuestro volumen de ventanas. Una parte importante también dentro de la ventana es el cajón de persiana. En España se utiliza mucho este tipo de sistema de oscurecimiento y nosotros siempre intentamos trabajar con cajones de altas prestaciones. Como veis ahí, son cajones con unas densidades de aislamiento bastante grandes, con material con neopor. También los tenemos con polistireno, pero siempre trabajamos este tipo de cajones de altas prestaciones con neopor que nos da valores de aislamiento térmico de hasta 0,72. Bueno, que es un valor de aislamiento térmico bastante bueno. Y luego también mejora la parte de aislamiento acústico, el tener estas piezas de inopor dentro del cajón. Aparte de los cajones, siempre orientamos cuando son ventanas para vivienda espacial, evitar las cintas de persiana, que es un punto débil del cajón de persiana por donde entraría aire. Y siempre orientamos a los clientes a que vaya una motorización. En este caso contamos con una marca que conocéis todos, que es Sonfi, que incluso nos permite trabajar un poco la vivienda conectada que utilizamos mucho ahora a través del móvil o de cualquier otro sistema que tengamos en casa, como el Google Home o Alexa. Bueno, pues conectas tus persianas y mediante la voz puedes subirlas, bajarlas, incluso ver el estado en el que se encuentran en cada momento. A medias, o arriba, o abajo. Aparte de esto, en nuestra carpintería B76, que sería un poco el estándar que trabajamos, lo que hemos hecho ha sido un poco mejorar la estética con acabados en la soldadura en B-Line. Si queréis podéis pasar a verlo por nuestra mesa. En la unión en esquina, pues prácticamente no quedaría soldadura. Ganamos mucho en la estética. Y luego los acabados HFL, para asemejar con las ventanas de madera que todos conocemos, en viendas un poco más rústicas o con acabados en madera. Utilizamos este sistema que hace que el encuentro, en vez de ser a 45 grados, sea a 90 grados. Gana mucho la estética de la ventana y la que está gustando mucho. Aprovechando esa tecnología que aplicamos para la fabricación de nuestras ventanas, hemos ido un poco más allá y lo que queremos también es mejorar la estanquía de nuestro producto. Para ello lo que hacemos es, en vez de utilizar unión mecánica para los travesaños, utilizamos una unión igual que en las esquinas de la ventana, que es soldada, que lo que hace es garantizarnos la estanquía en esos puntos débiles. Bueno, para todo ello tenemos una amplia carta de colores foliado con tratamiento PX, que nos da una garantía de 10 años y también tenemos una planta de lacado propia, en el caso de que queramos algún color que no se encuentre dentro de la carta de foliados que nos ofrece nuestro proveedor, tenemos esa planta de lacado que nos permite dar el color que queramos a nuestra ventana. Siempre de igual manera con la misma garantía de 10 años. Acabados brillo, mate, incluso se puede, aparte de toda la carta RAL, podemos trabajar, se puede trabajar con muestras, alguna muestra que tengamos y podemos sacar el color. Nuestro departamento de colorímetro nos saca el color que necesitamos. Vamos a hablar ahora de una parte importante que es la parte del vidrio, que muchas de las consultas que tenemos dentro del departamento técnico es la parte de vidrio. Nos encontramos muchas veces que tenemos prescripciones en las que en toda la vivienda se coloca el mismo vidrio y eso no debería ser así. Al final hay que pensar que cada ventana o cada planta o cada orientación necesita un vidrio diferente. No es necesario que toda la vivienda, o sí, en algunos casos igual sí, tenga el mismo vidrio. Entonces, hay que pensar que dentro de los vidrios podemos darle diferentes prestaciones. Tenemos que pensar que podemos darle prestaciones térmicas, prestaciones acústicas, prestaciones de seguridad o prestaciones, digamos, de acabados, de colores. Entonces, en lo referente a las prestaciones térmicas, que es esta diapositiva, tenemos que distinguir entre el vidrio bajo emisivo o el vidrio bajo emisivo con control solar. Vamos a explicar cómo funciona cada uno. El vidrio bajo emisivo tiene una capa metálica, invisible, que no se ve, que lo que nos hace es que el calor que tenemos en invierno debido a la calefacción o el aire fresco que tenemos en verano debido al aire acondicionado, ese confort que tenemos dentro de la vivienda no se nos escape hacia el exterior. De esa manera, digamos, conseguimos que, por ejemplo, ese calor de la calefacción no se nos escape y tener un mejor confort. A su vez, ese vidrio bajo emisivo lo que nos permite es que todo el calor debido a la radiación solar nos entre a la vivienda y tengamos ganancias solares. Entonces, este vidrio bajo emisivo está pensado para lugares en los que no le da el sol directamente a esos vidrios y, bueno, orientaciones norte, orientaciones este o este que no da el sol directamente o sitios en los que igual por delante tenemos un edificio o tenemos ampliamiento debido a árboles, es donde tendríamos que utilizar este vidrio bajo emisivo. El vidrio bajo emisivo con control solar es también un vidrio que tiene una capa metálica y, a su vez, de las funciones del bajo emisivo tenemos función de control solar. Esto lo que nos hace es que ese calor que nos entra por el cristal de la radiación solar pues en un porcentaje alto no nos entre. Entonces, con eso lo que conseguimos es que en sitios que están muy expuestos al sol pues que ese calor, digamos, que nos entra a la vivienda, pues evitarlo en un porcentaje alto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el vidrio bajo emisivo con control solar lo tenemos que poner en orientaciones donde nos da mucho sol. Por ejemplo, si estamos en Sevilla y tenemos una fachada sur que le da el sol directo pues nos tenemos que ir a vidrios bajo emisivos con control solar. Que estamos en Cantabria, que tenemos una vivienda con orientación norte o hasta una orientación sur pero que tiene un voladizo o tiene una parte de sombreamiento y queremos ese sol que tenemos utilizarlo como ganancia solar pues tendríamos que utilizar un vidrio bajo emisivo. Entonces, sí que es muy importante el saber distinguir entre colocar un vidrio o colocar otro. También nos encontramos que muchas veces viviendas, por ejemplo, en Andalucía orientadas al sur, que le da mucho el sol, con vidrios bajo emisivo y lo que se produce es una especie de efecto invernadero. ¿Eso qué es? Pues que nos entra mucho calor debido al sol pero como tenemos la capa de bajo emisivo ese calor no sale para afuera. Entonces, nos produce un efecto invernadero que nos produce un disconfort que nos produce estar incómodos dentro de casa. Entonces, dentro de la parte térmica hay que distinguir entre el vidrio bajo emisivo y el vidrio con control solar. Bueno, actualmente lo que vemos mucho también es que se sigue utilizando mucho vidrio de cámara sin ningún tipo de estas capas que comenta Pablo. Al final, un vidrio de cámara sin capa, pues al final no es la mejor solución que podemos dar a nuestro cliente. Al final, mucha de la energía que perdemos en un doble vidrio, pues al final dos tercios es por la radiación y un tercio es por convección o por conducción. ¿Cómo corregimos esas cosas? ¿Cómo podemos mejorar esa pérdida por radiación? Bueno, pues al final lo que comenta Pablo, esa pérdida por radiación, bueno, pues podemos minorarla utilizando capas en nuestros vidrios o en los vidrios que utilicemos en el proyecto. La parte de conducción, bueno, pues al final lo único que podemos hacer es dentro de las cámaras en vez de aire meterle gases como el argón que reduce esa conducción y perdemos menos energía por esos vidrios y en la parte de convección, bueno, pues aquí ya es un poco jugar con unas cámaras óptimas. En nuestro caso siempre recomendamos una cámara de 16 que es la cámara óptima para que el vidrio funcione correctamente. Puntos importantes también dentro del vidrio, aparte de la capa, el gas, el espesor de la cámara, pues el intercalario también es un punto muy importante. Hasta ahora estábamos utilizando vidrios con intercalarios metálicos que al final no deja de ser un puente térmico entre la hoja exterior del vidrio y la hoja interior del vidrio y si nos damos cuenta al final es mucha la longitud de vidrio que tenemos en una ventana o en una fachada. Bueno, pues al final para reducir esos puentes térmicos, bueno, como veis en la imagen, bueno, pues aparecen este tipo de patologías que son, bueno, pues condensaciones justo en el borde del vidrio y demás. Lo que tenemos que utilizar son intercalarios plásticos o de borde caliente. Si nos fijamos en la imagen a vuestra derecha, como veis ahí sí que hemos elegido la termografía, lo que muestra es que hemos elegido una buena carpintería, hemos elegido un buen vidrio, pero en el intercalario pues no hemos estado muy acertados. Al final siempre en el cálculo global de la luz de la ventana, pues aparte de la transmisión del marco o de los perfiles por su superficie o del vidrio por su superficie, también es importante el efecto del intercalario. Bueno, en las siguientes prestaciones de vidrios, como hablábamos antes, serían, digamos, las prestaciones de seguridad y las prestaciones acústicas. Hay que pensar que las prestaciones de seguridad, según código técnico, vemos ahí a la derecha, en pequeñito, cuando tenemos vidrios por debajo de 90 centímetros, sería necesario meter vidrio de seguridad. Entonces, bueno, hay que pensar eso, que el vidrio de seguridad para plantas bajas, para sitios, digamos, donde comercios y demás, pues el vidrio de seguridad es necesario. Se puede poner en cara interior, en cara exterior o en cara interior y en cara exterior. Y luego tenemos el vidrio acústico. Tanto el vidrio de seguridad como el vidrio acústico lo que tienen es una capa que es un butiral que nos da la prestación. El vidrio de seguridad tiene su butiral de seguridad y el vidrio acústico tiene su butiral acústico, que también hace función de seguridad. Bueno, lo mismo, con el vidrio acústico le conseguimos mejorar, digamos, los decibelios de reducción sonora y lo que sí que hay que tener en cuenta con los vidrios acústicos. Nosotros nos encontramos muchas veces que ventanas que le meten unos vidrios muy potentes acústicamente, pero luego, por ejemplo, le dejamos el cajón de persiana con recogedor tradicional y al final estamos metiendo un vidrio muy bueno, pero al final el ruido se nos mete por la salida de cinta y demás. Entonces sí que aconsejamos que cuando tengamos, queramos meterle prestaciones acústicas, el intentar, pues eso, utilizar ventanas muy herméticas con arrajes perimetrales e intentar irse a cajones con motorización para evitar que ese posible ruido que nos entre, pues eso, pues por salida de cintas, por la parte del arraje. Igual es mejor poner un vidrio acústico más sencillo y una motorización que poner un vidrio acústico muy potente y al final nos va a salir hasta más económico. Vale, todos estos vidrios también son compatibles con las capas de bajo emisivo, bajo emisivo control solar, con los intercalarios. Sobre todo también lo que recomendamos es para vidrios laminares de grandes dimensiones, a lo mejor no tender a subir los espesores, bueno, pues que pueden cargar más los herrajes de las ventanas y mermar su vida útil, sino que siempre recomendamos es aumentar el número de láminas o de butirales, que al final lo que vamos a conseguir es lo mismo, pero con menos peso de vidrio. El tema de la orientación es un poco redundar, lo que ya comentaba Pablo, sí que es importante ver cada caso, no para todas las viviendas es interesante el poner bajo emisivo o para orientaciones sur no tiene que ser siempre bajo emisivo control solar. Imaginaos una fachada sur que tiene delante un edificio y que le da el sol durante dos horas al día, pues a lo mejor esa ganancia de calor del sol, pues a lo mejor nos interesa y ahí nos interesa más un vidrio solamente bajo emisivo que un bajo emisivo control solar. Es importante y sobre todo esta parte que podemos ayudaros desde nuestro departamento técnico, vosotros tenéis que, viendo un poco las fachadas y lo que tenemos en el entorno de la vivienda, pues elegir el vidrio para cada fachada es muy, muy importante. Vale, hemos querido poner un punto de la parte de los Next Generation, como sabéis, pues bueno, en algunos sitios en España ya ha salido, ahora mismo está en vigor ya en Extremadura y en Galicia. Tenemos noticias que ahora en este mes de marzo sale también en Valencia y en Andalucía y en Cantabria esperamos que salga también próximamente. Entonces, queríamos hacer una puntualización en esto, explicaros un poco en la parte de ventanas cómo va a funcionar, qué requisitos hay que tener y ponemos algún ejemplo de la subvención y cómo tiene que ser la ventana para poder cumplir con estos fondos. Para cumplir con la subvención en lo referente a cambiar las ventanas en una vivienda o en un edificio, podemos hacerlo a través de tres puntos, cumpliendo uno de los tres puntos. Uno es el conseguir una reducción de demanda energética al menos del 7%, el siguiente es una reducción de consumo de energía primaria al menos del 30% o el tercer punto es el cumplir con el código técnico actual. El código técnico actual es lo que hablábamos antes, el famoso 1.8 que hablábamos antes. Entonces, por lo general, con unas ventanas que vamos a ver luego de altas prestaciones, es una ventana de PVC como las que hemos visto antes con un vidrio bajo misivo, ya cumpliríamos ese 1.8 y estaríamos ya en disposición de que las ventanas que vamos a utilizar para reformar cumplirían ya para acogernos a las subvenciones del NERJER edición. Como hemos visto antes, podemos cumplir de tres maneras. Aquí, puesto en rojo, las tres maneras más habituales de cumplirlo. La primera es, con código técnico, si con código técnico ya cumplimos el 1.8 y la clase 3 de primaridad, que es una ventana normal, nos iríamos a una subvención del 40%, con un importe máximo de 3.000 euros. Es decir, vamos a ver luego un ejemplo, pero si nosotros cambiamos nuestras ventanas, podemos acogernos a esa subvención con un 40% topado a los 3.000 euros. Y el siguiente punto es hacerlo a través de una reducción del 7% en demanda de calefacción y refrigeración. En una vivienda tradicional, si hacemos una reforma en un piso, es muy probable que el 7% le consigamos. También depende, depende de qué partamos, porque al final depende mucho de lo que partamos. Pero es muy probable que con una reforma completa de ventanas en el piso lleguemos a ese 7%. En el caso de llegar al 7%, tenemos la subvención del 40%, pero luego tenemos una deducción fiscal de hasta el 20%. Es decir, en la declaración de la renta del año siguiente tendremos una deducción de hasta el 20%. Y luego la tercera vía es a través de una reducción del 30% en energía primaria. Esto con el cambio únicamente de ventanas no es posible. Aquí nos tendríamos que ir a una reforma por mixta de ventanas con fachadas, de aerotermia con ventanas, de placas solares, algo mixto. O sea, con un cambio de ventanas no llegaríamos a eso. En el caso de que conseguiríamos esa reducción del 30%, pues estaríamos en una subvención del 40% y luego tendríamos una deducción fiscal de hasta el 40%. Os he querido poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Si, por ejemplo, tendríamos un cambio de ventanas en una vivienda y los costes totales, pues tanto de la obra con honorarios con la gestión serían de 8.000 euros. Con el primer punto tendríamos lo que es la subvención del 40%. En este caso el 40% serían 3.200 euros, pero como está limitado por arriba a 3.000, pues tendríamos 3.000 euros. Si luego tendríamos la reducción de la demanda de mayor al 7%, tendríamos esa desgrabación adicional del 20%, en este caso serían 1.000 euros y si tendríamos una reducción del consumo mayor al 30%, pues estaríamos en una desgrabación del 40% adicional, estaríamos en 2.000 euros. Entonces, abajo en el gráfico podéis ver que con una inversión de 8.000 euros, dependiendo en qué de los tramos entremos, tendríamos 3.000, 4.000 o 5.000 euros de subvención. Lo normal es que estaríamos en el punto 1 o el punto 2, entre 3.000 y 4.000 euros, pero estamos viendo que es una ayuda muy considerable. En Extremadura y en Galicia, que ya están en vigor estas ayudas, nosotros a nuestros clientes les ayudamos en todos estos trámites y la verdad es que tenemos muchas consultas y la gente está muy interesada y se está notando un tirón en la demanda de la gente en acoger estas subvenciones y esperemos que ahora que entre ya en Andalucía, que entre en Valencia y cuando entre en Cantabria también será un poco lo mismo. Nos tienen que presentar un poco cómo se va a tramitar, pero esto es un poco el ejemplo de una vivienda tipo en el cambio de ventanas. Como decíamos antes, para cumplir en lo que es las ventanas que nos cumplan con estas ayudas, tienen que ser unas ventanas de altas prestaciones. En el caso de la gama nuestra, cualquiera de las tres en los tres perfiles cumpliría. Aquí lo que nos tendríamos que no ir es a ventanas, por ejemplo, de aluminio frío. Una ventana de aluminio con rotura de puente térmico también podemos llegar a esos valores de 1,8, pero por ejemplo ventanas de aluminio frío salen un poco de estas ayudas. En lo referente a cajones, tenemos que irnos a cajones de altas prestaciones. Aquí lo que no nos podemos ir es a cajones de esos nacionales que son muy económicos, que estaríamos por debajo de la clase 3 en permanencia al aire, pero con un cajón de prestaciones normales también cumpliríamos. Tendríamos que irnos a rajes perimetrales, tanto en hojas activas como en pasivas, y vidrios bajo emisivos o bajos emisivos contra usadas como los que hemos visto anteriormente. Aquí hay que evitar las ventanas correderas. Las ventanas correderas tradicionales, esas no cumplirían casi ni por transmitancia térmica ni sobre todo por el tema de infiltraciones. Un poquito un resumen para presentaros de forma muy rápida el tema de las ayudas como nos va a influir sobre todo en el cambio de ventanas. Queríamos también hacer unos pequeños apuntes de la instalación porque hasta ahora, hasta mismo, aquí estas fotos son un poco, las pongo a drede para que sean un poco llamativas, que es como es una ventana, una instalación tradicional. Está claro que no es así, pero no es así, pero a veces sí. Es decir, una instalación tradicional, al final tenemos un hueco, llevamos la ventana y en muchos casos se esfuma alrededor, únicamente se esfuma. Eso está mal. Al final la ventana es necesaria que quede agarrada al muro, es necesaria que vaya con unas garras, es necesaria que vaya con unos tornillos y luego sí podemos espumar, pero es necesaria que vaya agarrada, digamos, a las paredes. Entonces, en muchos casos nos encontramos que la ventana va únicamente con espuma. Entonces, bueno, esta es la instalación tradicional, ventanas que van amarradas con tornillo o con garras y luego espumamos y rematamos o con albañería o con tapa juntas y cada día se está utilizando más la instalación, digamos, eficiente. Tenemos dos maneras de hacer la instalación eficiente, una es con barreras de vapor o la otra es con cintas expansivas. Tanto una como otra o el mix de las dos conseguimos una instalación eficiente en la que conseguimos evitar las infiltraciones no deseadas y evitamos en este caso de las barreras de vapor. Tenemos cinta interior, cinta exterior. Casi todos los fabricantes la distinguen, la exterior de la interior. Hay algunos fabricantes que tienen una que vale para los dos lados, pero yo esas cintas que valen para interior y exterior no las aconsejamos mucho. Preferimos la que utilizan exterior e interior. Casi todos los fabricantes las distinguen por colores. En este caso, este fabricante, las cintas negras son exterior y las cintas blancas son interiores. Y con esto lo que hacemos es que la cinta exterior nos evita, digamos, si es impermeable, nos evita las entradas de agua. Y la cinta interior, la blanca, lo que nos hace es que la ventana transpire, es decir, que transpire, digamos, esa zona entre la ventana y la pared para que transpire, pero que nos evite infiltraciones y nos evite, digamos, entradas de agua. Esto sería con barra de vapor. Entre cinta y cinta lo que se coloca es espuma. Espuma de poca expansión, para que no expanda mucho. Y esta es una de las maneras de instalación eficiente. La otra es con cinta expansiva. La instalación con cinta expansiva cambia un poco porque lo que necesitamos es, antes de colocar la ventana en el hueco, necesitamos poner la cinta en todo el perímetro. Una vez que llevemos la ventana al hueco, esa cinta va a empezar a expandir y nos va a rellenar el hueco entre la ventana y la pared. Es muy importante elegir bien el rango de holgura de la expansiva porque hay muchas holguras. Entonces, si por ejemplo tenemos una holgura de 12 milímetros, tendremos que usar una cinta expansiva que expanda de 10 a 15. Tú una cinta de estas, si la dejas expandir, te expande mucho más. Pero al final el rango de aplicación es necesario irnos al rango de aplicación de la ficha técnica, ¿vale? Para que las propiedades de infiltraciones y de estanquías al agua sean las correctas. Nosotros, en las formaciones que hacemos y en las instalaciones nuestras, utilizamos indistintamente las dos. Aunque por ensayos que hemos hecho en laboratorio y por experiencia ya en obras y demás, yo aconsejo, me gusta a mí personalmente, esto es una cosa ya personal, me gustan más las barreras de vapor, ¿vale? Las barreras de vapor son más fáciles de poner. En el caso de que tengamos alguna duda de alguna esquina, siempre tenemos la opción de coger un parchito más y ponerle adicional. Con las cintas expansivas es más peligroso, sobre todo la parte de las esquinas. Necesitamos hacer los cortes muy bien o hacer unos pliegues para que en todas las zonas de las esquinas no nos quede ningún hueco. Entonces, las dos, si se colocan bien, funcionan muy bien, pero las barreras de vapor son más fáciles de colocar. En tema de precio, más o menos, entre colocarlo con cinta expansiva o barrera de vapor es muy similar y, bueno, son las dos maneras de hacerlo. Luego, hemos querido poner una diapositiva del Blower Door. Como sabéis, tanto en las Passive House como cada día más hay gente que quiere luego hacer un ensayo Blower Door para ver un poco las renovaciones a la hora que tiene la vivienda. Si hablamos de Passive House en obra nueva, pues tendríamos que irnos a renovaciones por debajo de 0,6 y, si nos iríamos a rehabilitaciones Passive House, pues tendríamos que estar por debajo de 1. Está claro que en viviendas tradicionales y construyendo tradicional los valores se van a tener mucho más altos, pero sí que es verdad que nosotros nos encontramos en casos que el cliente final sí que quiere que le hagamos un Blower Door para ver un poco, pues bueno, cómo le queda su vivienda, qué renovaciones a la hora le queda, si por la parte de ventanas, que en nuestra parte, pues la ventana, la instalación ha sido correcta y cada día, pues bueno, se utiliza más este sistema. Nosotros luego en nuestra fábrica, en la parte de laboratorio, tenemos un módulo pequeñito de Passive House en el que lo utilizamos para hacer las formaciones a instaladores de nuestros clientes para homologarles en instalación eficiente. De esta manera, pues hacemos formaciones para colocación de cintas expansivas, de barreras de vapor, hacemos luego la prueba del Blower y es una manera, digamos, de formarles en estos sistemas eficientes. Sí, como bien dice Pablo, sí que es importante acudir a cualquiera de nuestros distribuidores oficiales porque están formados, saben cómo aplicar estos sistemas y van a dar un acabado bueno a una ventana buena. Aparte de eso que os comentaba Pablo, también nosotros mismos hemos puesto, hemos hecho nuestra propia experiencia dentro de nuestras oficinas, tenemos unas oficinas de 1.500 metros que están rehabilitadas con el estándar Passive y la verdad que, bueno, pues se está muy bien durante todo el año, la temperatura es muy estable y ahora mismo en estos tiempos, pues el ahorro energético es importante. Bueno, al igual que nuestros compañeros de anteriores ponencias, bueno, pues queremos poneros algunos ejemplos de obras que hemos realizado durante estos últimos años, 131 viviendas en Cerrozaude, en Vizcaya. Esta yo creo que, viendo la ponencia de ayer de nuestros compañeros de Porcelanosa, yo creo que coincidimos en esta de las ciencias de viviendas de la Pereda, nosotros con las ventanas, con el revestimiento, bueno, 84 en Guipuzcoa, algunos edificios en Cataluña, en Madrid, bueno, pues tenéis varias obras que podéis ver incluso aquí en Thanos o en Canarias. Esta es una instalación que hicimos en Vizcaya de Passive, bueno, pues que pilotó Pablo con nuestros compañeros de fábrica del departamento técnico, bueno, pues para la instalación de las ventanas con las distintas cintas y demás. 27 viviendas en Madrid, un muro de abrigo, un falso muro cortina que hicimos en Baracaldo, en Vizcaya, también se pueden hacer este tipo de cosas con PVC. Bueno, más viviendas en Cantabria, otras nueve viviendas en Vizcaya, la rehabilitación del Hotel Balneario de Solares que seguramente todos conoceréis, se hicieron las ventanas en nuestra planta productiva, unas viviendas en Madrid, Barandilla, no he encontrado una foto que tenía en una obra que hicimos, terminamos el año pasado en Zarada de los Atunes, aparte de, bueno, las 256 viviendas que hicimos allí, tenemos 3.000 metros de barandilla de vidrio también instalado, que también hacemos este tipo de trabajos. Y, bueno, aquí sí que hay una que es la última que vamos a poner, que, bueno, esta os puede hablar Pablo bien. Sí, este es un, en 2019 hay una competición a nivel internacional que es del Solar de Caldón, que, bueno, que universidades de toda Europa concursan en, bueno, en una, en casas eficientes. Nosotros colaboramos con la Universidad de Valencia en el proyecto, todos les asustamos en toda la parte, digamos, de cerramientos, bueno, les fabricamos las ventanas y les hicimos la instalación y demás y consiguieron, digamos, consiguieron tres premios, la categoría más importante que la categoría de arquitectura, consiguieron el primer premio y, bueno, pues es un, para acabar, digamos, la presentación de hoy, queríamos hacerlo con esta diapositiva que, bueno, que también no solo hacemos obras, sino también que colaboramos con muchas universidades y un poco para difundir también la eficiencia y el trabajo con gente joven y, bueno, para cerrar la presentación y, nada, pues si tenéis alguna duda, alguna, alguna sugerencia, también como comentaba antes Alejo, en otros de forma, ahora con esto de la pandemia estos dos años ha sido más complicado, pero de manera habitual hacemos visitas guiadas en fábrica, pues, bueno, para ver nuestra fábrica, para ver el laboratorio, vemos el showroom y, bueno, pues hacemos unas charlas, coloquios un poco para ver un poco inquietudes que tengáis. Entonces, muchos de vosotros sí que habéis estado ya, pero, bueno, comentaros también eso, que ahora en mayo vamos a empezar otra vez con estas y, bueno, pues, los que estéis interesados en acudir a estas jornadas de visita guiada, nos lo comentáis ahora en la mesa nuestra o nos mandáis un correo electrónico, de todas formas nos pondremos también en contacto también con el colegio y, nada, que estáis invitados a estas jornadas y, bueno, muchas gracias por la asistencia y, nada, si tenéis alguna duda, gracias. ¿Cuál es la durabilidad y la garantía de que en la cara o en todo el tiempo se ha estado? Pues, nos lo preguntan mucho eso. Al final, nosotros estamos dando una garantía de 10 años, igual que el resto de acabados que damos en nuestras carpinterías, pero, bueno, tenemos una dilatada experiencia lacando ventanas y llevo 22 o 23 años en esto y las ventanas que conozco que están instaladas siguen intactas, no han tenido ni decoraciones, ni se ha desprendido el foliado, o sea, al final funciona muy bien el lacado sobre el PVC. Hay que pensar que el lacado que se hace en las ventanas es un tipo lacado como el que se hace en los coches. Entonces, aunque damos 10 años de garantía, la verdad es que nunca hemos tenido ninguna incidencia por lacado, o sea, está claro que si, pero ya no solo en el lacado, en el foliado también, si tú das un golpe con, si se te cae algo y lo puedes dañar, pero por el paso del tiempo y demás, por decoloración y demás, al final es un lacado casi, te diría casi idéntico que el de los coches y la verdad es que, aunque dándonos 10 años de garantía, nunca hemos tenido problemas en este aspecto. ¿Aunque esté cerca del mar? Sí, aunque esté cerca del mar, no le afecta... El tema del mar, las ventanas que están cerca del mar, más que el tema del perfil, lo que más produce es daños al herraje. Entonces, nosotros tenemos un herraje inoxidable, preparado para eso, porque cerca del mar el perfil no tiene problema. Lo que más problema puede tener es la parte metálica del herraje, es la parte más peligrosa en ventanas cerca del mar. Sobre todo cerca del mar, lo que sí que recomendamos es nuestras ventanas de triple junta, porque antes del herraje siempre tenemos dos barreras, la goma exterior y la goma intermedia, con lo cual esa doble barrera de goma lo que hace es protege y alarga la vida del herraje en zonas de salinidad. Y lo que sí que se recomienda cuando tenemos ventanas, lo que recomendamos siempre, pero no se suele hacer, pero cuando tenemos ventanas cerca del mar, el tener los herrajes engrasados al día... Nosotros tenemos un kit de mantenimiento para engrasar los herrajes y demás, que en una ventana tradicional no se suele hacer, pero cuando son ventanas que están cerca del mar sí que lo recomendamos. Tenemos los botecitos estos que se los damos al cliente, para que cada año de mar, pues que engrasen los puntos de cierre y demás y que le vaya el herraje bien. Pero al lado del mar, el mayor problema puede ser el herraje, más que otra cosa. ¿Pero vosotros solo tenéis un tipo de herraje? Nosotros trabajamos con un herraje, pero existe la opción de un herraje que está preparado con un baño para... Es una mayor resistencia. Es una mayor resistencia. Pero es un herraje como especial, no es el herraje por defecto. Gracias. 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 Bueno, porque al final tú, digamos, estás llevando, digamos, estás evitando un puente térmico. Al final, si llevas, digamos, la ventana hacia el aislamiento, al final evitas un puente térmico, si tú lo calculamos con un puente térmico, si tú lo calculamos con un programa como pueda ser TERN, está claro que térmicamente la ventana funciona mejor en el exterior, digamos, en la línea, digamos, del aislamiento que interiormente. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, de todas formas, si alguien tiene alguna duda o demás, estamos en la mesa y nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.